y ya vuelven otra vez los parqueos de carro ahí, nunca se para qué es eso si ese es el parqueo más barato, yo no sé si vale la pena dejar el carro ahí porque entonces había que venir, salir y venir aquí, salir aquí y venir aquí a cogerlo pero a la hora que uno llega es posible que sí, porque mira la parada del metro ahí mismo y la terminal de abajo aquí también así que nada más que bajarse ahí, dejar el carro, coger el metro allí que te lleva hasta ahí adentro sí, pero digo, de regreso para acá no, de aquí vayas al lío con las maletas, los gusanos esos envueltos sí, 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 sí En ese tren va a ser seguros. Seguirás a pusirte pantalón y flujo. Para la próxima dejamos a ese porque al comienzo no se puede entrar a ningún lado. Bueno, el sábado tiene que llevarlo a ponerle la vacuna. Sí.